¡Hey! Un poquito mejor Y vamos a intentar ver Si los compañeros van a jugar Porque he estado jugando una partidita ¡Ah! Hay un montón de camperos Este con la PPSH Super pro de la vida Vamos a un intento más con Franco A ver Si los compañeros van a campear O que van a hacer Porque son realmente mancos Que tenía uno por la espalda ¿Ok? Pues volvemos a... Y si me voy con... Si, es que tengo que jugar a asalto Aquí os juegas a asalto Auge a 3 Vamos a ver un poquito con la Auge Solo por... Solo por probar Tenemos un enemigo Acá en la requinta madre Debe estar super campeando Probablemente Ahí va otro Ese es el... Ese es el men extraño Que falso, loco Que falsísimo O sea Márete ya, ¿no? El tipo nunca muere Vamos a intentar Llegar a 25 ¿Dónde está el otro tipo Que me está disparando? Míralo, míralo, míralo Seguro que sí Un nivel 1 campeando En alguna esquina Como siempre Bien, bien, bien Doble colateral Con tirabuzón No puede faltar Es que Yo no sé Por qué esta gente Exponea conmigo Esto es nivel 1 Del equipo contrario ¿Por qué exponean conmigo, loco? Qué asco, ¿no? Literalmente no hay nadie Me viro Y tengo 3 Literalmente O sea, me viro No tengo a nadie Me viro otra vez Y tengo 18 Otras míos Pero dispara Con Trallado del demonio Le doy a la pistola Pero como cambié de arma Tan rápido Pues no dispara Quiero por lo menos 40 kills Estoy calentando Obviamente no he jugado Muchas partidas Eres malo de vicio Compañero Ah, están los dos ahí Voy a ir para allá A dar dos pescozones Voy a caer ahí Con el Con el martillo Tienen un campeón Asquerosísimo Esos men seguirán ahí arriba Tienen toda la pinta ¿Por qué no me dispara, mano? Cambio la pistola Y no dispara Eso es un bug ¿O qué pasa? Es la segunda vez Que cambio la pistola rápido Y no me dispara Me quedo con las manos ahí Como si fuera un pendejo Debe tener poquita vida Vamos a puchar Vamos a puchar Vamos a puchar Porque la partida Está cerrada Lo que significa Que estamos haciéndolo Muy bien Mira para allá Ya todo eso Por el amor de Dios What the fuck ¿Qué haces ahí? Trepado Loca ¿Qué haces allá? Trepado Encima de la What Así te digo Esta es la locura Más grande Vamos a intentar 40 kills El Yomo Se merece Sus 40 kills Por favor ¿Qué coño? ¿Me dispara? Sube coño Bien 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 Ya está Estos dos camperos Siempre juegan juntos Por lo que veo Bien 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 Uh ¿Me queda alguien? What? ¿El Señor Jesucristo Jugando Jugando El Phantom Forces Ya lo veo No sé Si te digo Ya Las Tortugas Ninja Con 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 Johnny Bravo No joda What the fuck Loco Y ese brinco Con ese disparo Tan random Eso sí que fue LOL Pero que me estás Container Si hay 250 millones De personas Ahí arriba Perra Asquerosa Pulgosa Piojosa Todo el mundo Todo el mundo Está muerto Ahí arriba Vete todos a ver Donde están ahora Va a tirar una granada Para allá Lul Míralo 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 Si es que te digo Esta es una buena partida Para sacar el sniper Pero como llevo 22 kills No sé si sacarme el sniper Es que Sacarme el sniper Y no matar a nadie Es un poco triste Y estos que están cerca Así No los El tipo Dios Con la 10 Ser Eagle Por favor Esto es algo Que está súper roto O sea Le pego tres tiros Con la Con la Aguja No lo mato Él me da dos Con coño Me está disparando Si acabo de nacer Por favor 50 de vida Y no llevo Ni 3 segundos Vivo Ok Claro Claro que sí Compañero Lo más falso Que vas a ver En todo el siglo Mira, mira, mira Acabo de esponear Acabo de esponear Déjame bajarme Por favor Acabando de esponear Y ya 22 de vida Y el compañero Ahí pensando Que va a hacer Ser el de la De Ser Eagle Esa ¿Dónde están Estos hijos de perra? Están aquí Están aquí Están aquí Callen 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 ¿No es aquí? Míralo 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 Es mago Es el dios El dios Olvídate Olvídate chicos Si dejo el canal Se lo regalo al pana Porque es dios El tipo El dios del phantom Se vira Dos tiros a la cabeza Y para antes Aquí no ha pasado nada Ok Perfecto 25-14 ¿Dónde estará El de El de Rabar ese? Me atrevo a apostar Lo que sea Que está campeando Voy a coger el sniper Me atrevo a apostar A que la mitad Soy yo Imbécil ¿Qué hace? Me atrevo a apostar Que la mitad De mi equipo Está campeando Tenemos la partida Tan cerradita Por favor Vamos a hacer algo Solo no se pongan A disparar Y ya está Esta no es la mejor Mira para esto ¿Por qué no me? Porque no puedo aguantar La respiración con esta Ya veo ¡Epa! Esta no es la mira Para esto chicos Acuérdenme de cambiarla Uno por la ventana Vamos a cambiar Esta mira Aún tenemos tiempo Aún estamos bien Eh Attachment Óptica Por favor Eh ¿Cuál era la que tenía? Cobra Necesito una buena Vamos a ver esta Esta es una Mira, mira Sí Esta es una Madre mía El tiraco Que se acaba de llevar Corre Ese asunto No es conmigo Me la como Como si fueran Papas fritas Me gusta esta mira Lenta para apuntar Pero Siento que si tenemos La oportunidad Vamos a hacer un palet kill Estamos ganando Pero Por la gracia divina De Dios Porque por más nada Me gustaría Campear un poquito Me caguerna Loco ¿Cómo se puede ser Tan campero? Están Toda la partida Campeando Mano No puedo No puedo Con esta mira Es que no los veo ¿Cuál es el punto De mira de esto? No tengo ni idea O sea Aquí metí las patas Con esta mira Porque No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Voy a cambiar de arma Voy a cambiar de arma Voy a ponerme uno De estos Y ya ¡Lol! Tienes uno al frente Tienes uno al frente Me salía que era un compañero Pero no Ya saben cómo es esto No Si te digo que La lié Pero la lié La lié muchísimo Aquí al final En la partida Viene un Este tipo No falla Una Con esa Mierda ¿Dónde está La Es extintores ¿Dónde está La dragón ¿Dónde está La dragón Dame esto Acá No falla Un tiro O sea Cuando te digo Que no falla Un tiro No falla Un tiro El compa Estamos ganando Todavía 28 kills Por lo menos 30 Dame Dame 30 Dame Por lo menos 30 kills Está muerto Mira eso Loco Por el amor De Dios Que es que Yo ni los veo Ni los veo Ni tan siquiera Me pasan Por al frente Si es que Ni tan siquiera Ni tan siquiera Me pasan Por el frente Para yo Matarlo Loco ¿Qué? Esto es una ¿Me mata la granada? Mírala 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 Que sí Seguro Detrás de la pared ¿No? Seguro que sí Puto asco De mierda Yo De verdad Ay señor Se me había olvidado Ya cuando La granada La granada Viene a jugar Se me había olvidado Los ratacamperos Que son la gente En este juego Es que si fuera Por ellos Se quedaban aquí Ay La que te acabo De hacer Nene No te la crees No te la crees Jamás Sin balas Bueno Ahí me acabo De sacar Dispara Coño ¿Por qué tengo Un enemigo Saliéndome Atrás? No sé Si Te vi Te vi el arma A través de la pared Por eso no te debería Pegar nunca A las paredes De este juego Esta es la granada Del kill Yo creo que lo mejor Es Míralo 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 Con la escopeta Míralo Míralo Seguro que sí ¿Qué? ¿Es que esa escopeta Esa escopeta Un cañón? Alguien No me llegó a mí La información esa De que se escopetaron Un maldito cañón Mira cómo me hace El dropkill Nadie le puede Disparar En serio Loco Bueno 3623 No está Nada mal Yo diría Para hacer un poquito De práctica Así que chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Uy le metí el micrófono Con toda la fuerza Espero que les hayan pasado Muy bien Y hasta el próximo vídeo Chicos Adiós Gracias